hoy nos venimos aquí a la plaza y que tenemos nuevo hoy en la plaza pues chicos estamos aquí para que conozcáis el puesto de la frutería la chata puesto número 53 y vamos a hablar con susana a ver qué tiene para enseñarnos por aquí hoy la hemos pillado por aquí colocando cositas a ponerlo todo bonito para enseñaroslo hola buenos días susana qué tal día qué tal como estamos hoy veo aquí está colocándolo todo y hay que ponerlo todo bien puestecito y viendo lo que está picadito quitarlo y está todo perfectito está está perfecto las cosas como son bueno reponer y mira perfecto bueno la chata cuéntanos de dónde nace esta idea pues la chata es por vamos es por mi padre vamos más por mi abuelo mi abuelo siempre tiene un puesto aquí en la plaza en el mercado aquí aquí detrás que ahora ya está mi tío mi padre también trabajó un poco ahí y a nosotros en los chatos pues nos conocen mucho y aquí en el mercado mucho más y salió este puestecito y no tenía trabajo y digo pues venga vamos a echarnos aquí al ladito de mi marido para vigilarlo un poco y ya pues el nombre pues salió solo la chata me encanta es súper original en el fondo él lo hemos cambiado un poquito lo cambiamos y lo ponemos como muere muy bien como tiene que ser un poquito me lo me lo decoró mi hermano y todo muy bien todo genial y que podemos encontrar aquí en la frutería la chata pues hay la fruta verdura todo seleccionado diariamente porque es muy pequeñito y tengo de todo un poquito y entonces todos los días voy comprando nuevos y tengo mieles tengo mermelada cosas naturales de mermelada y chocolate un poquito de lo que es las especies de diario un poquito de todo tenemos aquí no claro no solamente fruta y verdura además de lo que tú has dicho muchísimas cosas naturales tenemos panela azúcar moreno un poquito de cada cosa cosa que cosa que necesitamos diariamente en la casa claro claro no no diariamente y si algún día pues una delicadeza en punto me tengo algo para darnos también el cuchillo también es importante donde va a hacer trabajar y estamos vamos aquí todos los días de lunes a sábado desde las ocho de la mañana vamos de las ocho desde las seis de la mañana está abierto las puertas pero claro montado montado pues a las ocho por ahí se intenta estar ya todo montado y hasta las tres pues está abierta las puertas y que todo el mundo baja el mercado porque aquí hay de todo cierto y puede encontrar de todo fruta de todas clases y carne pescado chacutería todo y hay que bajar porque la verdad que esto se está perdiendo poquito a poco aunque ahora desde la pandemia está bajando más gente y gente menos que no bajaban pero la verdad que bien se desagradece también que apoyemos también a los comercios locales que se ha hecho una mano y sobre todo hombre productos buenos seleccionados especialmente para el cliente eso también es importante tú quieres un kilo de naranja y tú me dices la que quieres y yo la cojo y te la doy que no es todo es seleccionado perfecto y a ver así como curiosidad qué es lo que más suele salir así diariamente hombre diariamente ahora mismo por ejemplo a la mandarina patata siempre diario los tomates estos tomates de con y estos son los de corazón de toro que estos son muy buenos también entonces diariamente eso las frutas pues ahora mismo en la mandarina ahora ya está la sandía y los melones las fresas y todo eso es el diario de las cazas pero vamos que hay también mucha que si el mango el aguacate esta hora de moda se vende mucho al desayuno para cierto cierto yo soy de esa para los desayunos para las ensaladas y todo un poquito de cada muy bien hay días de unos otros días de todos y entonces pues todo está todo al milímetro todo puestecito y hay de todo me encanta entonces si no me equivoco tenemos servicios domicilio verdad también si me llama yo lo yo procuro todos los días subir un vídeo de lo que hay o si no me llaman y yo le digo lo que hay me subimos un vídeo en donde yo lo subo en mi página de facebook instagram no lo entiendo mucho la tarjetita mágica a ver qué tenemos por aquí tenemos fruta en la chata en instagram fruta barra baja la chata que ahí también tendremos contenido supongo en facebook como ya comentado que también es fruta en la chata y el pedido domicilio lo hacemos en el 675 627 213 vale sin pedido mínimo me llama y yo te lo cuando ya terminamos aquí por la mañana no yo termino aquí o por la tarde o recién cerrado yo lo llevo a la casa perfecto susana pues muchísimas gracias nos veremos dentro de poquito en otro vídeo no me tendrá preparar que las costillas de verano aquí estamos ahora ya en verano vienen otras clases de fruta más frutita fresquita y yo deseando comérmela pues sana gracias nos vemos la próxima